¿Qué es el Ministerio Fiscal? La unidad que tiene el Ministerio Público estoy en condiciones de decir, puedo decir sin ofender al doctor Noguera y sin extralimitarme en mis opiniones, que diciendo totalmente de los argumentos expuestos por él en su requisitoria de elevación a juicio. La querella basa fundamentalmente la acusación sobre la culpabilidad de Jiménez en dos pilares, que son el exceso de velocidad y la preparación del auto para desarrollar altas velocidades. Esos dos argumentos fueron desvirtuados totalmente, totalmente. Usted me hace referencia que en eso coincido con el doctor Noguera, que eso es una pericia civil que no se la valora en sede penal. Y en eso sí hace referencia el doctor Noguera cuando analiza solamente la pericia oficial. Y bueno, él tiene otra interpretación, otro criterio sobre la pericia oficial, que es un criterio que lo respeto, lo mantengo por su idoneidad, por su capacidad y por mi grado de amistad que tengo con él. Pero así también diciendo totalmente de sus argumentos. No tengo ninguna amistad con Jiménez, lo aclaré totalmente. Al que yo lo conozco es al ministro de Gobierno. No tengo ningún tipo de relación con el ministro de Economía, el contador Jorge Jiménez. Pero me encantaría que me lo hagan los juicios políticos. Me encantaría, me encantaría. Me encantaría porque yo puedo exponer en público mis argumentos. Puedo exponerlo en público, que se va a hacer televisado, así que me encantaría que me hagan un juicio político. Fue un infortunio, fue una desgracia, que la lamento. Pero para mí ella fue la responsable de este infortunio. Es una versión de los diarios que no sé de dónde la sacaron. Nunca fui, nunca fui. Yo ese día me acuerdo que estuve en el lugar del hecho, después inmediatamente me trasladé al hospital, al hospital Padilla, para ver cómo estaban los protagonistas. Jamás tuve reunión en la Casa de Gobierno. Yo pienso, y esto lo digo, sé que me va a traer problemas, pero yo estoy de acuerdo con todas las marchas que se hagan. Pero en el contexto actual considero que esta marcha es una presión a los jueces. La marcha está específica por el caso de Jiménez. Creo que es una presión. ¿No hay ciudadanos que voluntariamente fueron a la marcha? No la vi ni por televisión, pero la marcha fue convocada por ellos. No, 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 a mí no me presiona nadie. Yo siempre hice lo que correspondió al principio de legalidad, a mi objetividad, a mi criterio, y lo expuse por escrito. Cuando secuestionó mi imparcialidad, perdón, mi parcialidad, mi parcialidad en este asunto, fue la causa fue examinada por el Ministro Fiscal, por la Corte y por el Colegio de Abogados, y jamás fue observada mi conducta. Yo lamento muchísimo lo que le pasó a la familia Marchese. Tengo un gran dolor, pero como le pasó a la familia Marchese, lamentablemente pasan accidentes, pasan estos eventos donde no hay responsables. Es decir, donde son desgracias que sí, tiene que haber una acusación por homicidio, tiene que haber un dictamen, ¿no es cierto? Para mí fue, como lo sostuve yo en todo el largo de la investigación, para mí fue un cruce imprevisto que hizo la señora Marchese. ¿Sin responsables, doctor? ¿Así? ¿Un cruce sin responsables, un accidente sin responsables? Tengo que meter el equiverso. ¿Acaba de decir eso que no va a ser responsables? No, 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 no. En derecho penal no existen las cultas concurrentes. Eso es en derecho civil. Yo lo que reitero, si fue mal interpretado, es que fue un lamentable accidente. O sea, ninguno quiso llegar a este resultado. Yo lo expuse ya que para mí, a mi criterio, la señora Marchese se cruzó en una forma sorpresiva, imprevista, donde Jiménez no tuvo espacio físico ni tiempo para evitar la colisión. ¡Gracias! 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 Gracias.